Nueva Cero Discotec presenta Una producción de Canal Farándula Gay Con la participación de Ignacia Oxmans Eugenia Santana, la colombiana Nayib, reina Chrisley, la banchi Fedora, drag Amor, Love, Dacardi Alexandra, Williams Maya, Stry Crystal, Diamond Conduce Janine, Day Con el auspicio de Fastest Mako, Suti Beautiful, Diamond Presentan Las reinas de la noche Se imagina toda su alma Entagonando su coraje y soledad Saludemos después de dos meses de vacaciones Saludemos con un fuerte aplauso a la primera participante Ella es Amor, Dacardi Fuerte el aplauso para la segunda Compulsante Ella es la señorita Fedora, drag Le dicen el manicom bien feo Fuerte el aplauso para Maya Estrada Sandra Williams La siguiente concursante es la señorita Nayib, reina Fuerte el aplauso para recibir a Maya Stry Eugenia Santana Ella viene desde el momento Fuerte el aplauso para recibir a Eugenia Santana Fuerte el aplauso para recibir a Eugenia Santana Así que saludemos con un fuerte aplauso a Cristian Dayamor Así que saludemos con un fuerte aplauso a Cristian Dayamor Es la reina de la noche Y por supuesto fuerte sea el aplauso para recibir al animador oficial de este Reina de la Noche Oscar La señora Yanin Ben Hola, 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 hola ¿Cómo están? Bueno, partimos ya en la segunda etapa de Reina de la Noche Ya las concursantes y yo tuvimos más de dos meses de vacaciones Y obviamente hay cambios en este concurso Y generalmente cuando partimos en la primera etapa Se iba una mensualmente eliminada Como ustedes se pusieron flojas Y la producción encontró que se pusieron muy floja Ahora vamos a eliminar dos concursantes por un mes Semana de por medio va a haber eliminación Y obviamente otros campeones Como con ustedes ya estábamos un poquitito cansada Ingresamos a tres participantes Las voy a llamar a ellas Pasen al escenario las tres participantes Ellas tres La intención de ellas tres es que El trabajo de eliminar a una de ustedes Quiere poder ser Reina de la Noche La 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 Reina de la Noche Recuerda que hay un video, hay un video, que me lo mandaron y yo porque soy decente lo mando a la producción, no lo que se vive. Señorita, ¿y usted quién es? Yo soy Daniel Cooper. Señorita, le damos la bienvenida a nuestras tres nuevas integrantes a nuestro concurso. Señorita, le damos la bienvenida a nuestro concurso. Es porque al público le interesa bastante poco, porque no fueron las más votadas. Acá las cosas claritas lo digo, yo jamás le voy a alimentar el dejo a ella. La primera clasificada no significa que es la más votada, pero está dentro de las cinco y tiene que mostrar y competir por ser el aipos de esta semana en la señorita Amor, la Galera. Voy a invitar a que pase a la zona de mirar el espectáculo porque hoy día fuiste una convocación. La segunda concursante que sigue en competencia para ver si esta noche puede hacerle el coche es la señorita Crisley Labattini. La siguiente de pase a la mañana y sigue en competencia es la señorita Nayib Reina. Quien va a tomar posicionaria y haga más propaganda porque el aplauso estuvo. Pero ustedes son buenos para mentiras. Las la vodieron a morir y la pobre es un día que tuvo pésima votación. Viaja nueve horas de Tebucó. Y te das cuenta que te miente cuando te dicen que soy flaca es mentira. Es mentira. Anda, vaya y tómate, no sé. Consume hasta base de dos semanas. La linchada, dos peonas de estas son primas. Algo consume puta. ¿Quién sigue en competencia? Tiene que ir a camarín para mostrar el espectáculo. Es la señorita Mala Estrada. A las tres se te hace la misma pregunta. Pero ha tenido que invitar a las tres que se integran a nuestro grado de aquí. A que pase el solón y detenerá el espectáculo de esta noche. Que música de ella me encanta. Me encanta porque ella es mujer. Hay dos que van a tener que obviamente pasar abajo. Y una va a seguir para mostrar su show. ¿Y quién quiere demostrar el espectáculo de esta noche? Si me daba a las dos concursantes, no las nombro porque tienen que pasar. ¿Quién sigue en competencia? La señorita Alexandra William. ¿Quién sigue en competencia? ¡Gracias! 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 Hay cinco en el Camarín que por supuesto son bastante talentosas. Ingresaron tres que tienen el cariño de la gente. Dos son talentosas. Slavo, viene. Slavo, viene. ¡Gracias! ¡Gracias! En el backstage voy a decir que viene. Sí, lo sabemos. Clarín. Chiquillo, de esta manera comienza. ¡Gracias! 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 Amor, love, Dacardi. ¡Gracias! Raccionan cinco en la caucas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias to the left! ¡Gracias! 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 ¡Nadiefe Reina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la Exa Estría! ¡Muy bien! ¡A la Exa Estría! 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 Y ahora la visión también es del público pero cuando entra a la discoteca así que tienen que cautivar al público siempre porque una de ustedes cuatro es la más votada de esta noche y que va a ser que competirá con la señorita la Exa Estría Muñoz y la más votada ¡Alex André! ¡Alex André! ¡Y la más votada! Con más de 36 voces ¡AS! ¡Es la señorita ¡Amor! ¡Dale a mí! ¡Sí! ¡Ya que sí! Bien, ya queridos, invitamos a los dos concursantes a que pasen al escenario y obviamente a ustedes chicas les matan el tema con bastante anticipación para que se lo sepan. No queda nada más que desearles la suerte y obviamente que va a exceder nuevamente el público. Acá no hay dudado, no hay nada porque crean que la regla tiene que ser elegida por ustedes que el público. Y así como parte el combate de esta noche en la primera noche de la segunda etapa de Rectas de la Noche. Combate final. ¡Gracias! 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 Chicos, la voluntad no va a seguir en nueva serie de palestros a las 3 de la madrugada. Tiene el show a cargo de André Marcadonín. Un millón de gracias a ustedes. Y obviamente que se aporte el aplauso para todos los integrantes del Reynas de la noche. Un millón de gracias a todos. ¡Ay, conchetumada! Bueno, estoy tan feliz, chiquillos. De verdad, muchas gracias por estar siempre apoyándome. ¡Muevan a sugi-mune! Así que, chiquillos, de verdad, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Primera vez que gano una hueá, hueona. Oye, chiquillos, mandale un saludo a todos. De verdad, los amo y gracias. Sigan apoyándome. ¡No! ¡Oye! Comenzamos de nuevo el hueveón. El All Star con 3 grandes invitadas. O sea, perdón, integrantes que dejan la cagá. Felicito a las Williams. Son invitadas. Felicito a las Williams que ganó la inmunidad. Felicidad de merecido. Y sigan votando por mí. Muchas gracias por sus aplausos. Que de... ¡Ay, me muero! No quería hacer un show. Tiki, tiki, tiki. Me oyen, me escuchan, me sienten. Oye, bienvenido a clase. ¿Estáis felices de volver a la universidad? Oye, hoy día quería poder hacer show. Pero bueno, vengan a apoyarme. Y feliz con las tres que entraron. Porque esta vez vamos a ser más trans que nunca. Bye, bye. De vuelta acá, hueona. Qué alegría más grande, hueona. Perdí la inmunidad, pero el doctor dijo que sí estoy inmune. Así que no me siento preocupada en lo absoluta. Pero un saludo, por supuesto, a toda la gente que me sigue en las redes sociales. Y vengan todos los viernes, reina de la noche, a votar por mí. Muchas gracias, porque siempre soy la más votada. Me parece inverosímil que yo no haya ganado. Ay, que soy nueva. Hola. Oye, a morir hoy día. Me encantó el amor. Bueno, le di todo mi voto a la amiga. Así que por eso es la más votada. Como Ana, mentira. Así que regio, nos vemos el próximo viernes. Ojalá vengan a apoyarme todos para hacer un show. Y para que no hablen que yo soy solamente cuerpo ni belleza. Es decir, producción, talento y muchas cosas más. Vine maldita. ¡Cama! No te enamores de mí. ¡Como no se sabe en el Lipsy, pero qué rico volver! Y volvemos ya, no se saben los temas. ¡Puta la weá! Vengan a apoyarme, por favor, que empezó otra segunda temporada. Y yo más rosa que nunca, llena de flores, por supuesto. Y la primavera, falta tanto para que llegue. Y la maricuada ya se le dio entera. ¡Love you! ¡Ay! Por fin llegaron tetas de verdad, Ariana. ¡Love you! ¡Ah! Y en esta weá todo puede pasar en este regreso del reino, weona. Tuve a punto de ganarme la imunidad. Se la llevaron la otra dos, fea. Que no era tienda flaca, pero fea. Nada que decir, lo vengo a dar todo en este regreso, weona. Así que preocupense. Me gusta su cara. O sea, me gusta su filtro, pero no su cara. Hola chicos, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la bienvenida. La gente hoy día no vinieron a votarme. Pero en la próxima semana ya tienen que venir todos, todos, todo el mundo a votarme. Porque quiero ser la inmune de todas las semanas. No de una. Ni tampoco del mes. De todas las semanas. Yo quiero ser siempre la vez con... ¡Besitos! Hola, pensaron que era Adriana Grande. No soy la guachiturra, la única, obviamente. Así que estoy aquí de vuelta y me lo voy a dar todo. Ya he visto todos, cada detalle de cada una. Así que vamos con toda mierda. ¡Besitos!